En realidad en IBM, todo el área de cuidado de universidades y cuidado de toda la masa de gente que está saliendo, porque es un foco importante para nosotros, hay un área específica de la compañía que se dedica a esto. Entonces tenemos un montón de programas, principalmente yo lo que veo es dos cosas importantes. Primero, tener la posibilidad en un foro de gente joven y gente que va a salir de la universidad en breve y que tienen ya sus inquietudes profesionales, el poder contarles la tecnología que estamos haciendo y cosas que están haciendo por ahí, abrirles un poco la mente, enseñarles cosas novedosas y que ellos al final tienen mentes muy inquietas. Entonces lo que les permite es tener nuevas ideas alrededor de esas tecnologías. A mi nivel personal es súper enriquecedor porque veo cosas nuevas y muchas veces me descolocan. He de reconocer que a veces llegas y te hacen preguntas que te dejan un poco, no te las habías planteado y llegas a la oficina entonces empiezas a darle vueltas y llegas a nuevas soluciones, no problemas.